¿Qué es el rey de la tornamesa? La revista Forbes, el músico escocés ha facturado 48 millones de dólares durante el último año, esto gracias a éxitos como Wanky's FT, Dua Lipa, sus lucrativas apariciones en festivales y a sus constantes presentaciones en Las Vegas. Después de Harris, en el listado también aparecen nombres como The Chainwokers con 45.5 millones de dólares, Tiesto con 33, Steve Hawking con 28 y Marshmallow con 23 millones de dólares. Este es el listado completo. Ingrosso, 12 millones de dólares Caigo, 11.5 millones de dólares de J. Snake, 11 millones de dólares Dimitri Vegas y Like Mike, 10.5 millones de dólares Afrojack, 10 millones de dólares más noticias en MSN famosos que no se llaman como Cres. Galería de RSVP